hola 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 chicas hoy os tengo que hablar de algo muy 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 importante para las mujeres el nuevo sujetador pos quirúrgico os lo quiero enseñar viene certificado también por la asociación es un sujetador que cuando has tenido un cáncer de mama y te tienen que operar o cuando te han tenido que reducir siempre las curas son como en corrositas y siempre necesitamos ese sujetador que nos ajuste muy muy quiero que lo veáis muy suave por detrás o sea yo lo estoy tocando y es dulzura pura y quiero que sepáis que lo hemos traído viene con dos anclajes de poder apretar más o menos y está indicado para todo tipo de curas para no tener que andar moviendo brazos pues porque cuando estamos recién operadas la movilidad de los brazos disminuye entonces necesitamos algo que nos ayude a poder realizar esas curas y a estar bien entonces quiero que sepáis que ya tenemos en chelima el nuevo sujetador pos quirúrgico ahí es un tema que me pone un poco no sé si como yo ya he pasado algo similar pero chicas para adelante siempre para adelante pasito para atrás solo para coger impulso quería comentaros eso me voy a poner las gafas porque ya sabéis que yo ver cada vez menos de cerca ellos lo describen como un sujetador pos quirúrgico de apertura delantera y copa abatible diseñado especialmente para facilitar un acceso inmediato y sencillo a la zona de las curas la esmerada selección de materiales así como su espalda de tipo olímpico le confieren una gran comodidad es una copa abatible para mejor acceso práctica apertura delantera cómoda y amplia espalda explicado digamos técnicamente es un sujetador maravilloso para ese momento complicado que nos ha tocado vivir o bien por un cáncer o maravilloso cuando nos hemos quitado un poquito de busto que nos molestaba y nos hacía dañito a la espalda así que que sepáis que ya lo tenemos en chelima nuevo sujetador pos quirúrgico y como me vais a preguntar vale 29 con 90 está ya metido en el catálogo de whatsapp un saludo cuidaros mucho